El tema de la charla Lucas Lara con una persona del Instituto, una investigadora del Instituto Astrofísica de Andalucía, pero que nació, iba a decir muy lejos de aquí, hoy en día no tiene esa distancia, digamos, no es tan grande, nació en Belgrado, ¿en Belgrado naciste o estudiaste? Cerca, cerca. Nació en Serbia, vamos, estudió, hizo allí la carrera, hizo allí la licenciatura de física y posteriormente se vino al Instituto de Astrofísica de Canarias, donde hizo su tesis doctoral, pues con un director que es un buen amigo mío y de hecho yo la conozco desde que empezó ella su tesis doctoral, porque era la persona que había construido, bueno, que había sido el investigador principal del instrumento OSIRIS, que fue, digamos, que aquellos que no sois tan familiar, que no estáis tan al tanto de estos nombres, es el primer instrumento que se puso, el instrumento de primera luz del Gran Telescopio Canario. O sea, el Gran Telescopio Canario, que es un telescopio, como ya sabéis, de 10 metros, actualmente es el telescopio óptico más grande del mundo, la persona que desarrolló es el primer instrumento que se puso allí y por ahora todavía sigue funcionando, es decir, ese instrumento está todavía en operación, pues fue el director de tesis de ella y aunque pretendía que ella trabajara ya con datos de OSIRIS, ahora estábamos comentando que esos datos no pudieron llegar a tiempo de su tesis y que entonces estuvo trabajando con otros datos de otros telescopios y que ahora, posteriormente, es cuando, digamos, los datos de OSIRIS se están precisamente explotando, ¿no? Pues como ya digo, ella trabajó en, principalmente, después, también hemos coincidido en otro proyecto, que es el proyecto Alhambra, donde me imagino que hoy veremos aquí algún que otra imagen, ¿no? Y donde ella ya empezó a enfocarse directamente sobre las formas que tenían las galaxias. No quiero adelantarles nada, los que habían estado aquí desde hace un poquito de tiempo, ya habéis asistido a la entrevista que le han hecho y quizás ya tengáis algunas pistas de por dónde va, ¿no? Bueno, cuando vino a este instituto, estuvo, digamos, en un grupo que se dedica principalmente al estudio y la evolución de, y a explicar por qué y cómo ocurre la actividad en galaxias. Bueno, ya esto de actividad en galaxias, ¿qué? Pues simplemente es muy fácil. Bueno, las galaxias tienen un agujero negro muy gordo en su centro, casi todas, parece que, las espirales parece que la tienen casi todas, aunque como la nuestra, por ejemplo, tiene uno muy pequeño, el pequeñito es 3 millones de veces la masa del sol, pero es pequeñito en comparación con las que tienen otras galaxias. Pues, digamos, no hay mucha bronca, es decir, no hay, digamos, mucha interacción entre el material que está alrededor del agujero negro y no se ven emisiones grandes y cosas por el estilo. No hay mucha actividad, es el nombre que le damos. Mientras, en cambio, ella lo que está trabajando son principalmente con galaxias que sí tienen un agujero negro, que es un poquito más gordote, y que ese entra ya en interacción con el material que lo rodea. Y esa emisión tiene características que se observan desde lejos, ¿no? Y que es lo que, digamos, hacen que nosotros las denominamos galaxias activas. Ese es su actual, digamos, tema de trabajo también, aparte de las monologías, y quizás también tenga alguno más por qué. Pero, aparte de ser una excelente astrónoma, yo creo que lo que caracteriza a Miriana es que es una excelente persona. Y esto se traduce, no digo que sea una excelente persona, es el mismo sentido que decimos cuando alguien, bueno, este es muy buen amigo mío, y es una excelente persona. Quiere decir que es una buena persona conmigo, que se porta bien conmigo, que se porta bien... Miriana se porta bien con la humanidad, Miriana se porta bien con la humanidad, o sea, pero así directamente, no es que se... no hace exclusiones ni nada por el estilo, ¿no? Ella, por ejemplo, cuando terminó la tesis, con el temor y la sorpresa, así de todos los que las conocíamos, pues se nos fue a Sudáfrica. Pero, aparte de hacer astronomía en Sudáfrica, ella lo que allí se puso a trabajar es en temas de educación para, digamos, las clases más desfavorecidas dentro de lo que es Sudáfrica, para temas de... pues temas de derechos humanos, temas de incluso, temas de prostitución, que se podían ver allí, es decir, todos los temas verdaderamente candentes del derecho humano y de cómo se puede hacer que vivan las personas mejor, Miriana se metió en ese tema. Y Miriana no solamente se metió en ese tema, digamos, desde un punto de vista también individual, o sea, algo así como, bueno, pues yo estoy aquí y hago... sino que se ha metido en proyectos y en el desarrollo de proyectos que ya, bueno, ya están afectando o por lo menos ya está visto envueltas en muchísimos países de África, ¿no? O sea, en particular, ella está trabajando en dos proyectos internacionales, uno que se llama Astronomy for Development y Network for Astronomy School Education, es decir, astronomía para el desarrollo y una red astronómica para la educación en la escuela, ¿no? y que tiene como objetivo el mejorar el nivel educativo de la astronomía en países en vía de desarrollo, ¿no? Pero en todo, digamos, en toda esta actividad que ella lleva, pues ha estado trabajando en países del África subsahariana, en Sudáfrica, Ghana, Ruanda, Tanzania y Kenia. Y participa, como ya digo, activamente en casi cualquier proyecto de pro-derechos humanos que ocurra aquí, en Belgrado, en Granada o en Madagascar. Yo tampoco. Lo que vengo a decir es esa frase, al mismo no recuerdo de quién era, de nada a lo humano le es ajeno. Pero sale mucha astronomía y eso es lo que me guardo. Bueno, pues antes de empezar con la charla, quiero agradecer a todos vosotros por venir esta tarde, sobre todo por vuestra curiosidad y por la motivación, interés de aprender más. Y quiero agradecer a Emilio, a otro Emilio, a Silvia y demás gente que están involucrados en organizar las charlas de Lucas Lara, del ciclo Lucas Lara, las charlas divulgativas que yo creo que son muy importantes para motivar a la gente, despertar su curiosidad y también para informar sobre el trabajo que se está haciendo aquí en el Instituto. Bueno, pues la charla que voy a dar va sobre la morfología de las galaxias. O sea, cómo es el aspecto físico, las formas que nosotros observamos en las galaxias. Entonces vamos a ver primero qué, cuando decimos la morfología de las galaxias, a qué nos referimos. Después, por qué es tan importante para nosotros estudiar las propiedades morfológicas de las galaxias. que podemos aprender de ello. Y después también vamos a ver cómo podemos clasificar las galaxias. Cuáles son los métodos que estamos utilizando. Y vamos a ver que ya cuando tenemos las muestras de galaxias que son muy grandes, con miles y miles de galaxias, por ejemplo, o cuando tenemos objetos que son muy, muy lejanos, la clasificación morfológica ya empieza a complicarse mucho. Entonces no podemos siempre utilizar el mismo método para hacer la clasificación. Bueno, como creo que hay gente con distinto nivel de conocimiento respecto a astronomía en la sala, yo he hecho, vamos a hacer una pequeña introducción, que la gente que tiene mucho nivel, que ya veo que hay bastantes, pues bueno, igual se aburen un poco, pero para un poco hacer un equilibrio, ¿no? La introducción que vamos a hacer es simplemente recorrer un poco por el universo y ver cuáles son las componentes y cuáles son un poco las disciplinas que tenemos en astrofísica que estudian cada una de estas componentes. Entonces podemos empezar con nuestro sistema solar, que es el más, el sistema que más conocemos, en el que estamos viviendo. Sabemos que tenemos el Sol en el centro, después ocho planetas, el cinturón de Kuiper, donde encontramos miles y miles de objetos pequeños, las planetas enanas, la mayoría de las cometas que vienen de esta zona, y después ya empezamos a entrar en el medio interestelar. Esa imagen nos sirve, por supuesto, para ver un poco cuáles son los elementos, pero cuando se trata de los tamaños y de las escalas de distancias, pues no nos sirve para nada. En la imagen de abajo podemos ver un poco, tener una sensación de las diferencias en los tamaños que se encuentran en nuestro sistema solar, y podemos ver que los primeros cuatro planetas son ínfimas comparando con el tamaño de nuestro Sol, pero otra vez no nos sirve para ver las escalas. En esta aquí he puesto una página web que está muy bien para justamente explicar, dice que un píxel tiene el tamaño de una luna, y entonces podéis recorrer todo el sistema solar y tener una sensación de las dimensiones tan, tan grandes que se encuentran solo en nuestro sistema solar. En astrofísica hemos desarrollado dos disciplinas, por una parte tenemos la física solar que está estudiando las propiedades de nuestro Sol y aquí en el Instituto tenemos un grupo bueno de gente que está en la física solar, y después tenemos las ciencias planetarias que aparte de nuestro sistema solar también investigan las propiedades de otros planetas fuera de nuestro sistema solar, las exoplanetas, y aquí en el Instituto ahora mismo se está desarrollando un instrumento que se llama Cármenes, que está en su última fase, y es un instrumento que se va a implementar en el Observatorio de Calaralto, en Almería, y justamente el objetivo va a ser la detección de planetas extrasolares de las planetas fuera de nuestro sistema solar. Bueno, una vez que salimos de nuestro sistema solar, vemos que aparte de nuestro Sol nos encontramos con miles y miles de millones de otras estrellas. Hemos desarrollado la física estelar, la astronomía estelar, que estudia las propiedades de las estrellas, y sabemos que las estrellas no son estáticas, sino que son cuerpos muy activos, que nacen, viven su vida y mueren al final. ¿Cómo va a ser la evolución de las estrellas? Las estrellas podemos ver en esta imagen, donde prácticamente el parámetro básico, el parámetro principal que va a dirigir la evolución de una estrella es su masa. Si tenemos estrellas de una masa mediana, como nuestro Sol, pues es una imagen simplificada, después hay muchas fases en el medio. Pero para nuestro Sol, después de la fase activa, de la fase en la que la estrella está estable, pues la estrella entra en la fase de gigante roja, de ahí cambia a nebulosa planetaria, y finalmente el resto, lo que queda es una enana blanca, que presenta básicamente la parte central de esta nebulosa y de misma estrella. Por otro lado, si tenemos estrellas muy, muy masivas, pues la evolución va a ser un poco distinta. Aparte de la fase de gigante roja, después de la fase de supergigante roja, esas estrellas terminan con unas explosiones de novas y de supernovas, y al final lo que nos queda, como el resto de las estrellas masivas, son o las estrellas de neutrones o los agujeros negros estelares. Como podéis ver, las escalas del tiempo en la evolución de un tipo y de otro es totalmente distinta. Las estrellas que tienen unas masas medianas, para mucha gente la primera cosa que dicen es, las estrellas con masas más pequeñas evolucionan más rápido, pero no es así, realmente evolucionan mucho más lento. Aquí tenemos unas escalas de 10.000 millones de años, mientras las estrellas masivas, pues tienen unas escalas mucho más pequeñas, de 10.000 millones de años. Entonces, cuando miramos esto, pues claro, cuando miramos estas escalas del tiempo, nuestra vida es muchísimo más corta comparando con los números de aquí. O sea, que nosotros, en nuestra vida, pues no podemos observar ninguna de... no podemos observar la evolución de las estrellas. Lo que podemos observar es, pues simplemente, las fases distintas en las que cada estrella se encuentra en este momento, y entonces nos encontramos, pues con toda una diversidad increíble, y podemos intentar, investigando de cada una de las fases, poner como un puzzle, ¿no?, todo conjunto, y así ver cómo intentar aprender cómo las estrellas evolucionan y se forman. Aquí podéis ver, pues desde las nubes moleculares, donde se forman las estrellas, los grupos de estrellas que otra vez pueden ser distintos, abiertos, globulares, y después distintas fases de las nebulosas planetarias, donde realmente en la física estelar, pues claro, la gente tiene que reproducir las imágenes de este tipo, y ver de qué depende de que al final una nebulosa planetaria tiene una morfología de este tipo, este tipo, o el tipo de arriba, ¿no? Bueno, una vez que salimos del mundo de astronomía estelar, pues nos encontramos con la astronomía galáctica. Entonces sabemos que las estrellas se agrupan, formando los objetos mucho más grandes, se agrupan por su propia, se atraen por su propia gravedad, y sabemos que nuestra galaxia es vía láctea, y que aparte de nuestra galaxia, una vez que salimos fuera, nos encontramos con miles y miles de millones de otras galaxias. Es un campo que llamamos la astronomía extragaláctica, y es mi campo de investigación. Ahí, pues otra vez lo mismo, ¿no? Nos encontramos con una, como vamos a ver ahora, con una gran diversidad de galaxias, y otra vez lo que podemos hacer es lo mismo, estudiar distintos tipos de galaxias, e intentar poner toda la imagen, toda la información conjunta, para aprender cómo las galaxias se han formado y cómo han evolucionado en el tiempo cósmico. También las galaxias se agrupan y hacen estructuras más grandes, los grupos, cúmulos de galaxias, como podemos ver aquí, o incluso supercúmulos, y al final, si ya nos alejamos mucho del universo y miramos cómo es el universo a gran escala, pues tenemos una imagen similar a esta, o más bien una imagen similar a esta de aquí, que ya son simulaciones de la colaboración de Millennium, pero simulaciones que han sido ya confirmadas con los datos observacionales. Entonces, el universo a gran escala, pues tiene una estructura similar a esto, donde podemos ver, pues, estas formaciones, estas estructuras aquí, como más brillantes, que llamamos filamentos, y después otras zonas que son más vacías, más negras, ¿no?, que llamamos los voids. En estas zonas, si hacemos un zoom y nos acercamos más, podemos ver que realmente están hechas de una gran, gran cantidad de cúmulos y supercúmulos y grupos de galaxias. Bueno, pues, esto es un poco el recorrido de las componentes que tenemos en el universo. La gente ya al principio del ciclo pasado se han enterado de que hay otros objetos fuera de nuestra galaxia, pero realmente cuando fue un gran cambio de la visión en astronomía extragaláctica, ocurrió con Hubble. Hace 20 años, la gente apuntaron en la constelación de Ursa Mayor, apuntaron en una área pequeñita, pequeñita del cielo, donde se pensaba que no hay nada, porque con el ojo no se veía nada, por supuesto, y con los datos observacionales que había en aquel momento, pues también no se veía gran cosa. Entonces, apuntaron aquí, se observó con el Hubble, con el telescopio que sabemos que está en el espacio, se observó durante 10 días, muchísimo tiempo de exposición. Y al final, pues, la gente obtuvieron una imagen así, donde se ha visto no solo que no es una área vacía, sino que, al contrario, se encontraron con miles de galaxias, y aparte de esto, pues, con galaxias, con una gran diversidad de objetos, porque como podemos ver, pues, tienen distintos aspectos respeto a tamaño, el color, la forma, etcétera. Y realmente eso, con esto, empezó toda una era, nueva era, de lo que llamamos los cartografiados profundos. Son proyectos, son cartografiados, donde, pues, apuntamos en una zona del cielo, que puede ser una zona más pequeña, más grande, o el cielo entero, como en el caso de cartografiados Sloan, por ejemplo, y observamos durante mucho tiempo, intentando de obtener, pues, los datos muy, muy profundos, y intentar de mapear las galaxias más, más lejanas. Y justamente proyectos de este tipo, nos ayudan de investigar la evolución de las galaxias, porque podemos estudiar, obteniendo las, bueno, detectando las galaxias a distintas distancias, podemos estudiar cómo, en distintos tiempos cósmicos, van cambiando las propiedades de cada tipo, y así obtener la información, cómo realmente han evolucionado. Bueno, pues, si nos, si miramos así, las galaxias de cerca, así en más detalles, como ya dije, nos encontramos con una gran variedad. Aquí tenemos solo algunos de los ejemplos, entonces podemos ver, por ejemplo, de las galaxias de, como esta, o esta de aquí, o esta galaxia de aquí, que llamamos galaxias elípticas, pues, tienen así un aspecto que son un poco esféricas, o elipsoidales, no vemos una gran variedad de estructuras, vemos sobre todo, pues, una concentración muy alta en la parte central, pero, como dije, no vemos una, las estructuras distintas, como por ejemplo es el caso de galaxias, de estas tres galaxias aquí, donde ya, aparte de la zona central, tenemos un disco galáctico, vemos estos brazos espirales, después nos encontramos también con las galaxias, como esta de aquí, o esta de arriba, que tienen totalmente formas irregulares, también podemos observar las galaxias que tienen formas muy raras, que tienen unas estructuras, unas colas de gas, de polvo, de estrellas jóvenes que se van formando, como en este caso aquí, o este caso aquí, y también después nos encontramos con los mecanismos muy, muy interesantes, como interacciones de galaxias, o las fusiones de galaxias, como podéis ver en esta imagen de aquí, o esta imagen de aquí, donde tenemos dos galaxias fusionando, o por ejemplo esta imagen aquí, que esto ya es un starburst, una galaxia de brote, con brote estelar, que realmente es un producto ya, después de una fusión de galaxias, entonces, las fusiones y las interacciones de galaxias, sabemos que tienen una función muy, muy importante, para realmente, digamos, para llevar a un tipo morfológico, o otro, tiene una función importante en la evolución de las galaxias. Bueno, pues, para realmente la gente, cuando al principio del ciclo pasado, observaron toda esta diversidad, en las galaxias, intentaron de clasificarlas, y para clasificarlas, pues, tenían que fijarse, fijarse en algunas estructuras principales. Aquí vamos a repasar un poco, cuáles son las estructuras, de, en las galaxias, que a nosotros nos importan, y tenemos dos componentes principales, una es el bulbo galáctico, y otra es el disco galáctico. El bulbo galáctico, es la parte central, de una galaxia, donde se encuentran, sobre todo, las estrellas viejas, y una gran concentración de las estrellas. Después tenemos el disco galáctico, que es la parte exterior, y en esa parte exterior, aparte de las estrellas, que normalmente son estrellas jóvenes, también tenemos cantidades de gas y de polvo, que dependiendo de tipo de galaxia, de tipo morfológico, pues, pueden tener cantidades distintas, ¿no? y aparte de, de estas dos componentes, pues, también, tenemos el núcleo, en la parte central, el halo galáctico, y después, otra vez, dependiendo del tipo, nos podemos encontrar con otras estructuras, con los brazos espirales, o las barras nucleares, como en el caso de galaxias espirales, o incluso, las estructuras, así, más peculiares, como son colas, anillos, etcétera. Bueno, bueno, podemos aprovechar, también, aquí quería aprovechar, la imagen esta, para un poco explicar, la posición de nuestro sistema solar, de acordarnos, dónde está, dentro de nuestra galaxia, y también, acordarnos un poco, cuando estamos observando, la Vía Láctea, en una noche, oscura, qué es lo que realmente, estamos mirando, ¿no? Entonces, aquí tenemos una imagen, en un sitio, que tiene muy poca contaminación, entonces, Vía Láctea, se ve muy, muy bien, y, realmente, lo que estamos observando, aquí, si esta, nuestro, bueno, nuestra Vía Láctea, tiene una, es una galaxia, de un tipo, similar a este, a una galaxia, es una galaxia espiral, nosotros, claro, no podemos sacar, la imagen, de nuestra galaxia, de nuestra galaxia, porque estamos dentro, entonces, ¿cómo podemos saber, de qué tipo morfológico, es nuestra galaxia? Pues, tenemos que acudir, a métodos indirectos, o sea, intentar, a seguir, de cómo es, la cinemática, y la, la dinámica, de, las estrellas, y de cúmulos de estrellas, de grupos de estrellas, y entonces, así, intentar, dependiendo de, de los resultados, que tenemos, de la distribución, y como dije, la cinemática dinámica, de distintos objetos, estelares, estelares, de mapear, y representar, de cómo es, la forma de nuestra galaxia, sabemos que es una galaxia espiral, pero por ejemplo, todavía, hay debate, de cuántos brazos, espirales, tiene, de qué tipo, exactamente es, etcétera, y lo que sí sabemos, es que en nuestra galaxia, en nuestra vía láctea, nosotros no estamos en el centro, no estamos en el borde, sino estamos, en un punto intermedio, y dentro del disco galáctico, entonces, nosotros realmente, cuando observamos la vía láctea, en el cielo, lo que realmente estamos observando, es el disco, de nuestra galaxia, y de hecho, la parte, si miráis, pues, vemos una concentración, por esto vemos, en la vía láctea, pues, una concentración más grande, de las estrellas, también vemos, estas nubes así, oscuras, del medio interestelar, y también, pues, mirando, dependiendo, si estamos mirando, hacia el centro, hacia el borde, pues, vemos la parte más ancha, o más estrecha, y las zonas, que se encuentran, en una y otra parte, de nuestro disco galáctico. Bueno, entonces, la gente, esto, la primera clasificación, morfológica, se ha hecho ya, los principios del año pasado, y en día hoy, tenemos, cuatro tipos principales, de galaxias, tenemos las galaxias, elípticas, que son estas galaxias, de aquí, las galaxias lenticulares, y después, tenemos las galaxias espirales, y las galaxias irregulares. Las galaxias elípticas, y las galaxias lenticulares, normalmente, llamamos los tipos tempranos, y son galaxias, que son las galaxias más viejas, más viejas, significa, que tienen poblaciones estelares, viejas, casi no tienen polvo, y, y, gas, y, tienen los bulbos, los bulbos galácticos, que son muy fuertes. Por otro lado, tenemos las galaxias tardías, que son galaxias espirales y irregulares, y son realmente las galaxias jóvenes, más jóvenes, que tienen estrellas más jóvenes, y también tienen más cantidad de gas y de polvo. Aquí vamos a tener cuidado, porque, claro, aquí decimos, tipos tempranos, tipos tardíos, pero por otro lado, hemos dicho, las más viejas y más jóvenes, ¿no? Entonces, confunde un poco, cuando, ¿por qué estas galaxias llamamos tipos tempranos? Cuando, en este caso, decimos temprano, tardío, realmente nos referimos, en qué época del universo se han formado, o sea, más temprano, porque son más viejas, que significa que se han formado, cuando el universo era más temprano, ¿no? Y por esto llamamos más tempranas. Por otro lado, más tardías significa, se han formado cuando el universo era más, se han formado más tarde, ¿no? O sea, que tienen, que son realmente más jóvenes. Bueno, pues, llegamos a la pregunta, ¿por qué nos importan las formas de las galaxias? ¿no? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por la morfología? Bueno, pues, realmente se ha visto que la morfología, está totalmente relacionada con toda una serie de las propiedades físicas de las galaxias. Aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama, el típico diagrama relacionado con las galaxias, un diagrama que llamamos color, bueno, color magnitud, o color masa estelar en este caso, ¿no? Masa estelar en, como un parámetro, ¿qué es? Pues, básicamente, la masa que tengo en mis estrellas dentro de una galaxia. Si yo cojo todas las estrellas, para simplificar, cojo todas las estrellas, miro cuál es su masa, pongo todo conjunto, y miro cuál es la masa estelar, que no es la masa total de una galaxia. Por otro lado, tengo el color. El color, ¿qué es un color de una galaxia? Pues, básicamente, para tener un color, yo lo que hago es, tengo mi galaxia, observo esta galaxia, en dos longitudes de onda. En unas longitudes de onda que son más azules, y otras que son más rojas. Y de ahí, saco, comparo el brillo, y saco el factor de color. Si veo, que las galaxias, entonces, en este diagrama, pues, lo que podemos observar, cuando ponemos todas las galaxias, independientemente de tipo de edad, etcétera, de tipo morfológico, ponemos todas las galaxias, y se ve que realmente la distribución es bimodal. Nos encontramos con una parte, donde las galaxias son más concentradas, que tienen colores más rojos, y llamamos la secuencia roja, y otra parte, donde está una gran cantidad de galaxias más azules. O sea, las galaxias que nosotros morfológicamente, vemos por sus estructuras, como galaxias elípticas o lenticulares, van a tener colores más rojas, porque hemos dicho que tienen estrellas más viejas, o sea, temperaturas más bajas, y colores más rojos. Por otro lado, en esta zona de aquí, en la nube azul, pues, tenemos galaxias más tardías, galaxias espirales irregulares, que tienen estrellas más jóvenes, que tienen temperaturas más altas, y como temperaturas son más altas, como en una vela, cuando encendimos la vela, la parte más cerca del centro, tiene un color azul, pues aquí también tenemos galaxias, donde el color azul predomina. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues, si yo tengo mi clasificación morfológica, yo directamente puedo poner, un rango de edad para estas galaxias, un rango de color, un rango de magnitud, un rango de brillo, de la luminosidad, también se ha visto que la morfología, directamente correlaciona, por ejemplo, con la masa del agujero negro, que las galaxias elípticas lenticulares, son las galaxias que tienen agujeros negros más masivos, también con la actividad nuclear, está relacionada con el entorno, etcétera. O sea, si, básicamente, la morfología, las propiedades morfológicas de galaxias, morfología es un elemento clave, para poder estudiar, de cómo las galaxias, se forman y evolucionan, que realmente es, nuestro objetivo principal, ¿no? Porque de ahí también podemos ver, cómo se ha evolucionado, cómo ha evolucionado el universo en general. Bueno, pues ahora cuando, un poco tenemos la idea, cuál es la importancia, o espero, podemos preguntarnos, cómo podemos clasificar las galaxias, ¿no? Aquí tenemos una imagen, que es una imagen del cartografiado Alhambra, que ahora voy a mencionar, y claro, aquí, pues vemos una gran, gran cantidad de objetos, que la mayoría son galaxias. ¿Qué pasa? Pues para las galaxias que son, como esta de aquí, o estas galaxias de aquí, pues es muy fácil decir cuál es su morfología, porque son muy cercanas, muy grandes, entonces yo puedo decir, pues esta espiral, estas de aquí son elípticas, pero claro, cuando yo ya voy a los puntitos, estos de aquí, donde ya ni soy capaz de decir cuál es el color, entonces ya me encuentro con un problema, para decir a qué tipo morfológico pertenece, y es justamente lo que queremos saber, para poder estudiar las propiedades de estos objetos lejanos. Tenemos tres métodos de la clasificación morfológica, la clasificación visual, métodos paramétricos, y métodos no paramétricos, que suena todo muy raro, pero ahora vamos a ver cada uno de ellos. La clasificación visual, muy simple, utilizo mi ojo, tengo las imágenes de mis galaxias, miro cuáles son las estructuras, que yo puedo reconocer, y digo, aquí bulbo, las galaxias elípticas, aquí pues sí que ya empiezo a ver, los brazos espirales, el bulbo disco, las galaxias espirales, aquí pues unas estructuras muy muy raras, que no parecen a nada, pues las galaxias peculiares. Entonces, es una manera de clasificarlas, pero claro, ¿cuál es el problema? Que yo esto puedo hacer solamente, para las galaxias que son más cercanas. O sea, más cercanas, o también más grandes, o más brillantes. También otro problema es, que la clasificación visual, es muy subjetiva. Hay galaxias, como estas de aquí, cuando está claro, ¿no? Pero cuando ya empezamos, a movernos un poco más allá, para decir a veces, si es tipo SA, Sb, porque después, dentro de galaxias espirales, pues tenemos una, toda una serie de tipos, ¿no? Entonces, la clasificación visual, es bastante subjetiva, y normalmente, en día hoy, en los estudios científicos, cuando se trata de morfología, y se utiliza la clasificación visual, siempre se pide, de que hay un número de gente, donde cada clasificador, hace por su parte el trabajo, y al final, se pone, digamos, que se saca un promedio, de los resultados, pero esto significa, más tiempo, y más gente, que tiene que participar, en el proyecto. Bueno, otro método, son, que podemos utilizar, son métodos, que llamamos métodos paramétricos, donde yo ya me meto, en la física, de las galaxias, y entonces, lo que utilizo, es cierta propiedad física, de galaxia, intento ajustar, hacer un ajuste, de esta galaxia, como en este caso, aquí, normalmente, utilizamos el brillo superficial, entonces, yo lo que hago es, miro, como el brillo superficial, de una galaxia, el brillo que yo observo aquí, va cambiando, desde la parte central, hacia el borde, ¿no? Desde la parte central, hacia el borde, entonces, obtengo unas curvas, y de la forma de estas curvas, yo puedo decir, pues, si al principio, baja lentamente, después tengo una bajada fuerte, puedo decir, que es una galaxia, más tardía, y si tengo una curva similar, a esta de aquí, verde, pues tengo una galaxia, más temprana, ¿no? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Con esto, podemos obtener, realmente, de manera mucho más detallada, mucho más precisa, las propiedades, de distintas componentes, entonces, yo así, pues, puedo estudiar, las propiedades de mi bulbo, las propiedades de mi disco, y decir, por ejemplo, pues, cuál es el radio efectivo, cuál es la masa, que tengo en una parte, en otra parte, etcétera, pero otra vez, me encuentro con un problema, que esto lo puedo hacer solo, si tengo las galaxias muy bien resueltas, donde yo esa decomposición, por las componentes, la puedo hacer, y aparte, que también consume mucho, mucho tiempo. Y finalmente, tenemos los parámetros, los métodos no paramétricos, y son métodos, que justamente podemos utilizar, cuando, en los cartografiados profundos, cuando tenemos un gran conjunto de datos, una gran cantidad de galaxias, miles de ellas, donde ya tenemos que acudir a los métodos automáticos, porque no podemos hacer así a mano, y objeto por objeto, y también cuando tenemos datos de baja resolución. Entonces, aquí, por ejemplo, podéis ver, pues, una imagen en color, del cartografiado Alhambra, y el mismo, la misma región del cielo, pero una imagen en 800, en el filtro 814, que podemos utilizar, que vamos a utilizar, para clasificar las galaxias. Entonces, otra vez lo mismo, ¿no? Pues, las galaxias que son, realmente, que vemos como puntitos, pues, tenemos problemas de aplicar, los dos métodos anteriores. Entonces, con estos métodos, lo que realmente hacemos es, calcular, toda una serie de parámetros físicos, parámetros físicos que están, sobre todo, relacionados con la concentración de la luz, y distribución de la luz en una galaxia, y por otro lado, otros parámetros que están relacionados, más bien, con la forma. O sea, de intentar ver cuánto simétrica o asimétrica, es nuestra galaxia. Entonces, con esta serie de parámetros, lo que hacemos es, construir, pues, unos diagramas de diagnóstico, y en estos diagramas de diagnóstico, comparando los parámetros, pues, yo puedo ver cuáles son las zonas que corresponden a un tipo merfológico o a otro. Un ejemplo, aquí tenemos dos galaxias, una galaxia elíptica, y una espiral. Los parámetros que están relacionados con la concentración, básicamente, lo que nos dicen es, cuánto concentrada está la luz en el centro de la galaxia. O sea, cuanto más estrellas tengo, acumuladas en la zona central, en el bulbo de una galaxia, como en el caso de galaxias elípticas, mi índice de concentración, independientemente de cómo está definido, pues, va a ser más alto. Por otro lado, tengo los parámetros de asimetría, que realmente me dicen, pues, cuánto simétrica o asimétrica es mi galaxia. Entonces, en esta galaxia de aquí, que parece así muy redonda, realmente de asimetría tiene poca, ¿no? Si yo miro en 180 grados en un punto y en el otro, y hago así en distintos puntos, pues, veo que es bastante simétrica. Por otro lado, en una galaxia de tipo espiral, pues, la asimetría ya empieza a coger valores más altos. Entonces, con esto, yo puedo decir, comparando los parámetros, si pertenecen a un tipo o pertenecen a otro tipo. Y ahora, para ir acabando un poco, voy a presentar el survey Alhambra, que Emilio ya ha mencionado, y vamos a ver cómo hemos hecho la clasificación morfológica dentro de Alhambra. Alhambra, igual ha habido alguna charla sobre Alhambra. Sí, ¿no? Vale, pues, es un cartografiado prácticamente español, aunque hay gente de distintas instituciones, la mayor parte de los investigadores son españoles, de distintos institutos y universidades en España, y es un proyecto que realmente fue liderado desde aquí, desde el IA. Todas las observaciones se han hecho durante tres años en el observatorio de Calaralto, cerca de Almería, y el objetivo principal de Alhambra fue de estudiar la evolución cósmica, por supuesto, y la variación cósmica. Entonces, se ha seleccionado una gran área del cielo, cuatro grados cuadrados, y lo que se ha hecho fue observar en 23 filtros, toda la zona seleccionada, o sea, para cada galaxia detectada, cada objeto detectado, pues, tenemos información en 23 bandas, con esto podemos obtener de manera precisa cuáles son las distancias a todas las galaxias detectadas, y si tenemos las distancias precisas, entonces podemos realmente, estudiando distintas propiedades, ver cómo es la evolución de estos objetos. Para comparar un poco, para ver un poco la profundidad de Alhambra, podemos comparar con Sloan, Sloan es un cartografiado que está mapeando todo el cielo, y aquí podemos ver la misma zona del cielo, cómo se ve en Sloan y cómo se ve en Alhambra. Y para ver la profundidad, podemos mirar, por ejemplo, en esta zona del cielo, donde en caso de Sloan, prácticamente no vemos objetos, mientras que en Alhambra, claramente, pues, podemos contar las galaxias que, que están ahí. Si vamos a un survey, que es aún más profundo que Alhambra, por ejemplo, Cosmos o Candles, pues vamos a ver muchas más galaxias por aquí, que con Alhambra no lo vemos, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo estamos, cómo hemos hecho la clasificación morfológica en Alhambra? Porque claro, lo que ya hemos dicho, ¿no? Que dependiendo de la calidad de datos que yo tengo, pues, voy a poder clasificar las galaxias mejor o peor. Entonces, si mis datos son de la Tierra, que yo tengo una resolución pobre, cuando me voy más lejos, cuando tengo los objetos más lejanos, cada vez voy a ir perdiendo más información de mi galaxia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una galaxia espiral con un disco galáctico y un bulbo, si esa galaxia está muy cerca, yo voy a ver el disco claramente. Pero si esta galaxia está más allá, si está más lejos, entonces voy a empezar a perder cada vez más la información que me viene del disco galáctico. ¿Por qué? Pues porque tengo menos fotones que me pueden llegar y cuanto más lejos está la galaxia, pues hay menos posibilidad de que estos fotones me van a llegar, porque se van perdiendo en el camino, ¿no? Hasta el punto que, bueno, pues que hay galaxias que ya ni soy capaz de ver porque con mi instrumento no puedo detectarlas, ¿no? Entonces, nos encontramos con este problema cuando tenemos los cartografiados profundos, ¿no? Para intentar solucionarlo, lo que podemos hacer es, y lo que hemos hecho en Alhambra fue de coger una muestra de las galaxias locales, las galaxias cercanas, que hemos cogido pues 3.000 galaxias cercanas, galaxias que yo sé qué tipo morfológico tienen, porque están clasificadas visualmente. Entonces, yo cojo estas galaxias, 3.000 galaxias, miro cuál es su distribución en el brillo, miro cuál es su distribución en desplazamiento del rojo, en distancia, y me aseguro de que tengo todos los tipos morfológicos, y ahora lo que hago es, asimulo estas galaxias, o sea, cojo estas galaxias y las muevo en las condiciones que yo tengo en Alhambra. en la distribución de magnitud que tengo, que cojo distintas distribuciones en magnitud, en las distancias que yo observo en mis galaxias en Alhambra, teniendo en cuenta el ruido que yo tengo en mis datos de Alhambra, la PCF, etc. Y entonces, lo que tengo es una cosa así, básicamente, para cada de estas pequeñas, para cada galaxia local, cada imagen, una imagen así, primero me quito de los objetos cercanos, para que no me contamina la información, y al final, como he dicho, convoluciono estas galaxias, la degrado en el brillo, teniendo en cuenta el brillo, las magnitudes más débiles que yo tengo en mis galaxias en Alhambra, que al final, pues, la galaxia de una cosa así, asimulada, va a tener un aspecto así, donde ya vemos que ha perdido bastante de información de su disco galáctico, y al final, esta galaxia la meto en mi imagen real, en mi imagen de Alhambra, donde ya pongo, pues, el ruido que yo tengo en esta imagen, y cuando ya añado el ruido, pues, entonces, esta galaxia se convierte en una cosa así. ¿Y ahora qué hago? Pues, calculo distintos parámetros morfológicos, en la imagen original, y en las condiciones de Alhambra. Sé cuáles son los parámetros verdaderos, y cómo van a ser en las condiciones de Alhambra. Y ahora, construyo un espacio de los parámetros, y en este espacio de parámetros, donde pongo todos los parámetros conjunto, en este espacio de parámetros, como sé a qué tipo morfológico pertenece cada uno, yo puedo ver cuáles son las zonas que pertenecen a un tipo morfológico o a otro, y así sacar, pues, unas probabilidades, es un método estatístico, donde yo ya no puedo decir con claridad, es un tipo morfológico tal, para una cantidad de objetos, sí, pero para la mayoría de los objetos, lo que voy a poder decir es, qué probabilidad tienen de pertenecer a un tipo temprano, o un tipo más tardío. Y bueno, es lo que hemos hecho, ¿no? Al final, pues, calculamos esto, construimos el espacio de parámetros, después nos vamos a nuestras galaxias de Alhambra, calculamos los mismos parámetros, representamos el mismo espacio de parámetros, miro dónde están, y asigno una probabilidad a qué tipo pertenece. Y así hemos hecho, pues, una clasificación para más de 22.000 galaxias, utilizando simultáneamente siete parámetros morfológicos. Y ahora, ¿para qué nos sirve un catálogo morfológico? Nosotros hemos hecho un catálogo morfológico, ¿y qué podemos hacer ahora con este catálogo morfológico? Pues, nos sirve para muchas cosas, sirve para distintos grupos científicos, que donde dependiendo de cada, de los objetivos de cada grupo, pues, pueden hacer una cosa u otra. Por una parte, pues, de separar las galaxias en tempranas tardías, y mirar cómo es la evolución de cada tipo, mirar las propiedades morfológicas de las galaxias activas en Alhambra, y ver, comparar con las galaxias no activas, que todavía es una de las preguntas abiertas, o sea, cómo una galaxia no activa entra en la fase activa, hablamos de la actividad nuclear, cómo entra en la fase activa, y viceversa, una galaxia activa de empezar a ser no activa, pues, todavía es una de las preguntas abiertas. Después, la relación entre la morfología y el entorno, de cómo es la morfología dentro de los grupos y cúmulos de galaxias, las propiedades morfológicas, y cómo se compara esto con las galaxias aisladas, o las galaxias del campo, entonces, todo, para hacer todas estas tareas, realmente necesitamos saber cuáles son las propiedades morfológicas. Bueno, aquí tenía otro ejemplo, no sé, ¿en cuánto tengo que? Porque ya son 45 minutos. Menos cuarto. Menos cuarto. Sí, sí, por eso digo. Vale, pues, aquí es otra cosa que quería mencionar un poco, de otro trabajo que hemos hecho, que está aplicando la misma metodología, como hemos dicho, pues, la clasificación morfológica directamente está relacionada con, de cuánto bien voy a poder hacerla, pues, está relacionada con la calidad de los datos que yo tengo, ¿no? Entonces, básicamente, con, y entonces nosotros hemos estudiado esto, ¿no? Hemos dicho, bueno, pues, dependiendo de la profundidad de los datos que yo tengo, y dependiendo de la resolución que yo tengo, ¿cuánto me puede servir la metodología de la que hemos hablado últimamente? Y, ¿hasta qué punto puedo utilizar un diagrama de diagnóstico de la clasificación morfológica o otro? Entonces, hemos elegido tres cartografiados distintos, dos cartografiados de la Tierra, Alhambra y un cartografiado de, y el Subaru, son dos cartografiados de la Tierra, pero con totalmente distinta profundidad. Alhambra es la menos profunda, mientras, los datos de Subaru son los datos de la Tierra, pero más profundos que tenemos. Y el tercer cartografiado que hemos elegido es Cosmos, que es el cartografiado ya con los datos de Hubble, entonces los datos de espacio, que ya tienen totalmente otra profundidad y resolución. Entonces, elegimos otra vez, cogimos la muestra de las galaxias locales, asimulamos estas galaxias a las condiciones de cada de los tres surveys, en distintas profundidades, o sea, en distintos cortes de magnitud en cada uno. Y al final, hemos podido ver, calculando los parámetros morfológicos, en las condiciones reales, y ya cuando una vez tenemos las galaxias simuladas, comparando los parámetros, podemos ver hasta qué punto nos puede servir un cartografiado o otro para poder clasificar las galaxias, dependiendo, como he dicho, de la profundidad. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en estos tres ejemplos, podemos ver que una galaxia de tipo tardío, una galaxia espiral, que tenemos aquí con la magnitud 15, y redshift, el desplazamiento al rojo, muy pequeño, pues, si ya de magnitud 15 la movemos a magnitud 19, 21 o 22, y a distintas distancias, pues, podemos ver que en Alhambra, pues, cada vez va empeorando la cosa, ¿no? Entonces, una galaxia de tipo espiral, en primer corte de magnitud, pues, todavía voy a poder ver unas estructuras, pero si ya me voy a magnitud 22, de magnitud 15, pues, ya esta galaxia, esta misma galaxia, yo la voy a detectar como una galaxia, voy a clasificar como una galaxia elíptica, no la voy a ver más como una galaxia espiral, ¿no? Sin embargo, pues, si me voy a Cosmos, donde la resolución es muy buena, bueno, son datos de espacio, entonces, ya nos olvidamos del ruido que tenemos con los datos de la Tierra, pues, una galaxia espiral del mismo tipo, incluso con la magnitud de 23, y en desplazamiento al rojo 2, todavía somos capaces de, aunque empeora, ¿no? y perdemos la información, pero todavía somos capaces de ver las estructuras en el disco galáctico. Bueno, al final, ya se va el tiempo, al final también quería mencionar un poco otro proyecto en el que, en el que estamos relacionado con la morfología, donde estamos estudiando un poco cómo se puede aplicar la metodología, que expliqué con la muestra local, en un cúmulo de galaxias, en un cúmulo de galaxias, pero que tiene, que está muy lejano, y que tiene, que son datos de baja resolución, es un cúmulo, esto es una imagen de, de Gran Tecán, de Osiris, se pueden ver cuatro estructuras en el cúmulo, y aquí tenéis, pues, la imagen al fondo de, de una densidad local, y las galaxias que se han clasificado, con, con la metodología. Por sorpresa, hemos encontrado una cantidad más grande, de las galaxias clasificadas morfológicamente como tempranas, pero que tienen colores azules, o sea, que muestran una formación estelar, o por lo menos la presencia de las estrellas más jóvenes. Entonces, esto, pues, a primera vista puede ser un resultado sorprendente, pero también es un cúmulo muy joven, entonces ahora tenemos que acudir a pedir el tiempo para obtener los espectros de las galaxias, y también vamos a pedir el tiempo en el Hubble para poder obtener las imágenes de estos objetos. Y para terminar ya, me gustaría que, seguro que muchos de vosotros ya conocéis el proyecto, pero terminar con un proyecto que se llama Galaxy Zoo, es un proyecto relacionado con la ciencia ciudadana, donde prácticamente la idea es, con las muestras grandes que tenemos de galaxias, básicamente, con el cartografiado de Sloan, ahora también con el cartografiado de Kendall, involucrar a los ciudadanos para ayudar a los científicos de clasificar las galaxias y formar los grandes catálogos, y así poder utilizar estos catálogos para distintos fines, distintos fines de cada grupo de investigación. Entonces, os podéis registrar en la página, y cuando tenéis ya vuestra cuenta, pues, vais aquí a la sección de Classify, y así os van saliendo unas imágenes, una serie de preguntas, respecto a la forma, de, digamos, distintas estructuras que tenéis, si veis cosas raras, etcétera, y son una serie de cuatro, cinco, seis preguntas, dependiendo del tipo morfológico, y así, pues, como dije, podéis ir, es bastante entretenido, y podéis ir clasificando las galaxias, ya hay más de un millón de personas que están participando en el voluntario, que están participando en el proyecto, y se han sacado muchos resultados científicos realmente, porque se han, hay ya siete catálogos enormes, con cientos de miles de galaxias clasificadas, y esto ha sido, pues, gracias a todos los ciudadanos, y si no ha habido todos estos ciudadanos que han apoyado, pues, esto tardaría años y años, para que solo la gente que está en la investigación, se dedique, ¿no?, a solo clasificar las galaxias, y después viene toda la parte de análisis. Bueno, pues, muchas gracias por la atención. Aplausos.